Yea ja Artic es la Boss, bitch Ey Golden 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 be coefficients Golden 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 ils Estados Oren Golden 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 B인지 Ese estilo no se copia Reading europa es mi historia Toe los dedos de leyenda Estoy metido en estas mierdas Como pussy como bella Ya me siento una estrella Pero sigo siendo el mismo Sigo siendo el mismo Nico Golden 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 granny Golden 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 Oh Such Holl story What I Pretty Х The Next J Ah I I Ben I I ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!